muy buenas gente de youtube pues aquí estamos otro mes con el nuevo unboxing de la caja de de diciembre que tengo aquí mismo así que venga nos ponemos a ello bueno pues ya me tenéis aquí otro mes haciendo el unboxing de caja de este mes toca el de diciembre y lo primero que nos encontramos es el desafío que es adorno de navidad tal y como dicen ellos el espíritu navideño ha llegado a caja de como veis por la parte de atrás el listado con los precios correspondientes pues eso el espíritu navideño ha llegado a caja de y lo primero que nos encontramos es un bolígrafo de fantasía con la cabeza de un muñeco de nieve con un gorro de papá noel lo segundo como no puede faltar nunca una pequeña chuche o tiene que ser un bastón de crámero dadas las fechas y lo tercero lo que a mí me hizo más ilusión es un paquete de rotuladores un window lettering set que sirve para eso para para las ventanas o cristales poder pintarlos y después poder borrarlo fácilmente los tres colores que nos han llegado ha sido por colores así muy navideños tanto el blanco como el verde como el rojo como veis tiene doble punta una más gorda y otra más finita y bueno son bastante fáciles de quitar ahí tenéis el verde y en el rojo que son de la marca sakura y bueno tal y como dicen ellos ya que no nos pueden enviar una ventana pues nos envían una lámina de pvc transparente para que podamos practicar un poco con los rotus también nos viene un kit de adhesivos de navidad así de diferentes con diferentes patrones distintos y una pequeña guía en la que nos dan ideas de cómo usar los los rotuladores después en nuestro segundo paquete nos viene una tarjeta que pone el libro de artista y un segundo regadito bueno o material dentro de éste y es un kit de encuadernación long stench un kit distinto al encuadernación que habíamos tenido en unas cajas anteriores si lo recordáis y si no lo habéis visto pues podéis mirarlo en mi canal que también está por ahí y bueno pues ahí me veis empezando con con el boceto lo he dejado ya que así podéis ver cómo funciona el bolígrafo que nos incluía la caja que ya veis que va bastante bien la línea era fina la tinta se expandía vamos no se expandía iba perfectamente o sea que vamos un buen bolígrafo muy contento con él la verdad por ahí sale balak que acabó tomándose en mis piernas como siempre si no no está tranquila y ahí bueno ahí probando los los rotuladores con sus dos puntas distintas el blanco que no se ve mucho bueno intenté hay hacer que se viera un poquito y después ya preparando mi boceto con la lámina por encima para poder empezar a pintarlo y poco a poco pues ir cubriendo el lettering que diseñé la verdad que estos rotuladores bueno me han gustado mucho son muy opacos prácticamente con un solo 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 tenías que pasar una vez para que cubriese prácticamente del todo lo que sí que tardan un poquito en llegar y entonces como veis ahí empiezo de en vez de de izquierda a derecha de derecha a izquierda ya que al ser zurdo si lo hacía del lado vamos de de izquierda a derecha podía pasar por encima de de las letras y entonces pues lo acababa borrando un poco hacía que se corriera la tinta así que con cuidado fui haciéndolo de la otra forma cosa que para eso el boceto me vino muy muy bien para poder seguir simplemente el patrón y bueno cosas de zurdos ahí como veis simplemente borrando con un trapito se borró perfectamente algo que quise cambiar y no tuve ningún problema así que ya veis que si lo hacéis en el momento mientras aún esté húmedo con un trapo perfectamente y si ya está seco con un trapo húmedo también se limpia de las ventanas y del cristal donde lo hayáis puesto sin ningún problema también se fijáis iba moviendo el papel según donde quería poner las pequeñas decoraciones las galletitas y cosas así que hice para decorar para que todo quedara más bonito y centrado y bueno ya casi ahí estoy llegando al final poniendo los últimos detalles como veis el blanco bueno con el blanco hice algunos detalles para ponerme encima se puede poner perfectamente uno encima de otro simplemente tener en cuenta que la punta se mancha entonces pues por eso de vez en cuando la limpiaba un poco el chisme que tengo al lado y bueno ese es el resultado final como veis sobre fondo negro o sobre una ventana queda perfecto bueno pues espero que os haya gustado gracias por haber llegado hasta el final por aquí tengo el resultado de mi desafío y como podéis ver no está bueno está completo pero no del todo no toda la caja ya que aún falta el set de encuadernación o sea el libro de artista que nos ponían que nos proponían para hacer que eso se encargará mi mujer así que os dejo su instagram debajo para que podáis chequearlo como queda el resultado final de la caja de completa pues eso nos vemos en el siguiente vídeo chao